Foto de comic book James Gunn fue despedido el viernes como director de Guardians of the Galaxy 3 debido a los viejos tweets que surgieron recientemente en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia y la violación. El presidente de Alan Studios, Alan Horn, anunció el retiro, «Las actitudes y declaraciones ofensivas descubiertas en el feed de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio, y hemos decidido terminar nuestra relación comercial con él», dijo Horn en un comunicado. Foto de CNN Gunn ha sido escritor y director de la franquicia, «Guardians of the Galaxy», desde el principio, tinta que se ha convertido en una de las más importantes de superhéroes de los últimos tiempos y que convirtió a Chris Pratt en un gran estrella de cine. A través de las dos entregas que ha ofrecido, la franquicia ha traído más de 1,5 mil millones de dólares en taquilla mundial. Gunn se disculpó por los viejos tweets tras su despido, refiriéndose a sus comentarios previos, «Mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, esfuerzos totalmente fallidos y desafortunados de ser provocativo». «Los he lamentado durante muchos años desde entonces, no sólo porque fueron estúpidos, nada graciosos, tremendamente insensibles, y desde luego no tan provocativos como esperaba, sino también porque no reflejan la persona que Soch y yo han sido para mí», dijo Gunn en un comunicado. «Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, entiendo y acepto las decisiones comerciales tomadas hoy. Incluso estos muchos años después, asumo toda la responsabilidad por la forma en que me comporté en ese momento». «2. It's not too sexy better, but I am very, very different than I was a few years ago, so today I try to root my work in love and connection and less in a near. My dice I'm not so met in just because it's so keen and true and to get a reaction are over James Gunn, arroba James Gunn, 20 de julio del hour 20185». «Anyway, that's the completely honest, truth, I used, to make a lot of offensive jokes. I don't anymore, I don't blame my past self for this, but I like myself more and feel like a more full human being and creator today». «Love you to you all», James Gunn, arroba James Gunn, 20 de julio de 2018 La actual cuenta de Twitter de Gunn tiene mucha influencia en la política de izquierda, y algunos de la derecha con quienes discutió encontraron y promovieron los tuits de 2008 a 2011 que finalmente concluyeron con su despido. Disney no anunció un director de reemplazo para Guardians of the Galaxy Vol. 3. Gunn había estado escribiendo el guión y no está claro qué tan avanzado se encuentra o si se traerán nuevos escritores. Marvel Studios no ha anunciado una fecha de lanzamiento, aunque Gunn había dicho que 2020 era el objetivo. Foto de Internet El Decrector también canceló su presentación en la Comic-Con de San Diego que estaba prevista para este viernes. Además de Pratt, la franquicia está protagonizada por Zoe Saldana y Dave Bautista, y cuenta con las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel. Los personajes de la cinta también fueron una parte esencial de la mega edición de Disney y Marvel, Avengers, Infinity War. Con información de APE.